No tengo paracaídas, paracaídas, corre inventario Voy a caer explotado Mierda pero que fue, yo llegue tarde loco, que paso aquí El tipo hizo que la vaina explotara Yo tengo Yo tengo como 27 millones, creo Ve acá, este carro siempre ha sido así Mira, me pone tú que no tengo los cuartos ahora ¿Yo? ¿A dónde? Míralo ahí, atrás, atrás What the fuck? Ey, eso no se vale, ey, ey, esos cuartos Cógelo Pero como fui yo que lo tiré, el cuartito es mío, vengan para acá Ya tengo el delito en la mano, loco No, tú eres un, ¿cómo que se llama esta gente? Mierda, bueno, qué maldita vaya Le están yo viendo más plata, le están yo viendo más Pero no, no, no los cojas vos Que no los cojas No, no, era de mí que el, pero güey Te voy a vender la vega Te voy a vender la vega Te voy a vender el otro, como suelto, como diarrea Tengo toda la moña, ey Vea, mágica Ey, diablo, loco, ese no es más hacker que 20 Ey, güey, espéreme pues Vea, tan hijo de mamá, hay ocho, padre Mírate, man, él lo puede ver Vea, vea, ay Mierda, loco, mira, mira esta vaina Esta gente están tan loquísima que ahí no ha traído uno Me ha traído un vehículo, ¿cómo es esto? Oh Ey, me informé cosas que estoy confiado Eh, esto está Consigui un vehículo de cuatro puertas El carro tiene un C4, loco Ah, ya se fue, mágica Ahora, ¿por qué ustedes me están matando? La policía me está siguiendo, loco, y yo no he hecho nada. El diablo, loco. ¿Qué fue? También te está dando a vos para ir a la policía. Loco, ¿y este tipo? Vale explosiva por eso. Nah, loco, ¿qué? Ah, es porque es Kiki. Voy a pedir un vehículo, que quepamos los cuatro. ¿Y le debería ayudar? Eh, no, algo mejor. Aquí caemos los cuatro, loco, monta tú. Loco, ¿sabes? Ahí ha flotado, ahí. A ver. Ok. Choco. Ok. A ver, yo pedí uno que yo... No, 1, 2, 3, 2, 3... Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¡Sí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Es de mierda harto? Probe el que yo le mostré. No dice que no hay que matar a nadie o que? La seguridad no va haciendo. ¡Cuidado, coño! ¡Ah! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Intimídalo Tiene que estar intimidando Tiene que intimidar ¡Ah, Cole! ¡Que hay gente aquí! Mira, 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 mira ¿Qué es eso? Ah, ¿verdad? ¿En qué me las puso? Eso me quita daño, eso me hace daño, ¿y tú? ¿No? Claro que sí ¡Ay, no! ¡Déjame! Egos, aquí tienes que escribir la que tengo, eh. Este es el 4 de julio, lo pones. Flaco, ¿me vas a matar? Tengo 9999 balas. ¡Venga! Bueno, la policía está allá afuera. ¿Qué es lo que? No, no, espérate. Vengan, coja los carros, vengan. Guay, vengan. Me busca aquel carro que está allí. Ya, yo lo llevo, yo lo busco. Alguien con el Kuruma, alguien con el Kuruma. Nieve, salga. Venga, ¿por qué no...? No, 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 ya mueve mis carros, nada. Se supone que salga la policía. Nieve, déjate tu pide, ven. Ven, Nieve, ven, Nieve. Es lo que sé, hay que irse. Pero se supone que no tengo que reunir frente del banco, ¿por qué no...? Ah, regrupémonos en la salida del banco, lleganos para acá. Ponga que sube el desconocido a tu carro, eh, venga. Tenemos que reunirnos toditos aquí, loco, eh. Esto está bugeado. Venga, ¿sabes qué? ¿Ves lo que tengo, eh? Mira, le nos quitan el carro de ahí, ¿no? Claro, se supone que no tenga ahí esos carros. Ya. ¡Valele! Ay, no me la hacen un viello, güey, ¿eh? ¿Qual sea yo? ¿Qual sea yo? ¿Qual sea yo? Es el camino para ti. ¡This es la policía! Los policía se han arreglado de todos los vehículos al banco. Estás haciendo una caja para esos vehículos. Te llevo en la mejor red, intentando guardarte de los mismos policías que pudieran. I need you to stay together, come out of the bank, take a lift down Vinewood Blvd and duck down the alley to the right. Go, 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 go! Oh, no, 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 no! Where are you? Keep going down the alley. Let's get him! Give up now! I don't know how to explain to them what happened. Get him! Go! 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 Where's the damn backup? Go! Go! Now, further down the hill, take a right. Watch out now! Good! Reload! Go! 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 What? How rich are they going? Use Guisejiki. Guisejiki, recordame atrás. Do not have my life. persönlich Got my battle trivial right now! Yo quiero saber que ustedes hacen ahí. Bajen de ahí. ¿Qué carajos están haciendo ustedes de ahí? ¡Pinche mamá verga! ¡Pinche mamá! So they're up ahead where you stashed them behind that apartment building. We left some body armor by the bikes if you need it. Grab and go, people. Grab and go. So they said that this is a weird one, but it's good. Why? Weird one. Weird one. No, 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 no. Use the bikes to get away from the cops and to get upstate. We left a dinghy at Rattan Canyon. That's your exit plan. There's a route coming to your GPS now. It'll take you off-road, away from the cops and towards our boat. Stay together or go a different way if you want, but this will be the safest route. Hello? Yeah, I'm back. I like the way you operate. I like the way you operate. Parararararam, pararararam, pararararam. And the ring is back when... Ah, yes, I forgot that I had to put the car in the car. Right about now, the CEO of Pax Standard is calling the mayor. He's probably patched in the chair of the Indian depository, and they're all about to tear the ass out of the chief of police. Cops on the street behind him. Hey, let's call Lester. I want you to call Lester. I know, I know. I want you to call Lester. 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 yo no me quedan aquí en el campo yo me suelo la madre las motos son una mierda loco malentas que el culo me dicen el loco el motociclista la bestia empujame ole ah de ahí es increíble y el chambaguito en el 4 que lo que está conmigo aquí el loco no sabe ni qué hacer con su vida el bloqueo ahí eh muchachos pana muero diablo diablo como te moriste el man me encerró y me tiró la moto eso es lo que yo voy a hacer la moto se necesitan para la misión no lo único que tiene que saber tirar hasta el final ah bueno por eso yo le decía lo del curumo por eso yo le decía lo del curumo por eso yo le decía lo del curumo y 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 la ciudad de la universidad y están todos los que se han caído de la policía de la policía los policías en la calle se han llevado a llevarlo pero no necesitas que se acceder a la calle ¡Para la calle! ¡No! ¡Ay! ¡Mierda! ¿Dónde estamos? ¡Epa! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ese tipo hay que llevarlo, loco! ¡Ese tipo una mierda! ¡Falló mí, amiguito! ¡Falló mí! Ahora lleven ese carnito como un monro, hermano. ¡Denира! ¡Mierda! 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 Ese que lo va a coger yo. O cogemos, o cogemos la... O cogemos la... Bueno, yo voy a coger este. Si este trabajo hubiera sido diferente, me iba a estar lidiando con un montón de más policías. Padre que es desgraciado. Dame el manejante y a ver si tu quieres. Ok, yo tengo el control. No quieres caminar por ahí, y seguir el camino así rápido que puedas. manufacturing to develop. Parararaa nicaràn. Pararararaa raya mis? Tiene bajos皆さん, eh, caray reinventar la zona. Bueno, ahí estará con otros. Confió, caray. Fue, caray. Creo que mechandaron las ruedas. ¿Cómo? Me hechizaron las ruedas Ya tenemos que coger el otro carro que estaba allá atrás Loco, diablo ¿Para qué cogemos también? Loco Estamos pagando la de caer nosotros aquí Vamos a coger un carro ¡Mira ese! Espérate, espérate Yo no soy loco todavía ¡Mirla! ¡Hija de tu madre! ¡El diablazo! ¡Mirla! ¡Matiago está aquí! ¡Vámonos en la que! ¡Aquí! ¡Ponle! Loco, aquí no tenemos techos ¡No nos jodimos! ¡El diablo, coño! ¡El diablo! ¡Un accidente! ¡Qué destrucción! ¡Dios mío! ¡Qué accidente! ¡Me voy a jodir hoy! ¡Me voy a jodir hoy! ¡Wow! ¡Qué destrucción! ¡El diablo del carro volcado! ¡WTF! ¡Ah! ¡En el camión blindado! ¡El que teníamos que robarnos, loco! ¡Cuando veamos otro nieve! ¡Vamos a pararnos para cogerle el blindado! ¡El de policía! ¡En el camión blindado! ¡Qué destrucción! ¡Eso me curó pilas! ¡Ay! ¡El ferry! ¡Ja! 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 ¡Ya! ¡Y me atiende a conducir! Que atras tenemos Que marijo Me vete por arriba, por la izquierda Del salto, por ahí Mierda Ya nos reventan una llanta Vamos a coger ese carro de policía, el que está ahí alante Vamos, este que está aquí Mierda No tengo vida En serio, loco Eso es lo que se viven pinchando y volcándose de todo Loco Y el fin del medio ahí Bounce 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 Gracias por ver el video.